Mientras en la Comuna 6 de Medellín unos buscan encontrar la muerte debido a sus actos delincuenciales, hay niños que luchan por vivir. Es el caso de Michael Zapata, un joven de 13 años de edad que en su mayor parte de la vida la disfrutó de forma normal, estudiando, jugando, compartiendo con su familia, hasta que al parecer una distrofia muscular a sus 11 años de edad le truncó transitoriamente sus sueños. Bueno, Michael es un niño que a la edad de 11 años aproximadamente padece una enfermedad, la cual todavía no es un diagnóstico exacto, perdió la movilidad en todo su cuerpo. Pero su padre ha hecho hasta lo imposible para que su hijo vuelva a caminar y todo ese esfuerzo se vio recompensado cuando hace algunos meses pudo viajar a Chile, en donde médicos especialistas trataron a Michael logrando devolverle alguna movilidad de sus manos y el habla. En una lucha, desde que Michael presentó la enfermedad, hemos tocado miles de puertas, mandamos cientos de correos al extranjero a la clínica alemana de Santiago de Chile, la cual fue una respuesta muy positiva del médico Dr. George Ruciduit y Arnold Hoppe, quienes regalaron el primer tratamiento en Santiago para Michael. Los padres de este niño, que a pesar de su discapacidad no pierde su alegría, ahora lo quieren llevar a Londres, en donde existen posibilidades de un nuevo tratamiento médico para que Michael siga mejorando su estado de salud. El problema es que esta familia no tiene los recursos para dicho viaje. Bueno, se dice que la Universidad de Londres es una de las universidades que ha estado investigando este tipo de enfermedades de distrofias musculares o de espasmos musculares. Allí ya dicen que han habido dos vacunas, que ha habido respuestas muy positivas. A través de Chile, el médico de Arnold Hoppe y el Dr. George Ruciduit nos dieron un contacto en Londres, en la Universidad de Londres para que Michael fuera atendido allí y evaluado y mirar el proceso que pueden iniciar para que Michael pueda lograr su recuperación 100%. Bueno, para ir a Londres necesitamos primero que todo la solidaridad de muchas, de todas las personas, que así como ya fuimos a Chile y lo logramos por medio de artistas, de todas las personas que pudieron ayudar, empresas privadas que algunas colaboraron con tiquetes, y así esperamos que en esta oportunidad tengamos la solidaridad de las personas y que podamos lograr este viaje que es un sueño, que es una nueva meta, es un nuevo reto para que Michael pueda cumplir su sueño de volver a caminar o al menos que tengamos la luz de esperanza para que él pueda ser la persona de bien que siempre ha querido y ha sido ser en la vida. Los problemas económicos aquejan a la familia de Michael, pero la fe por la recuperación de este joven sigue intacta, afirman sus padres. Pues, obviamente uno de los hijos, por un hijo hace lo que sea, la mamá, los hermanitos, a pesar de que el otro niño tiene 11 años, se ha volcado con nosotros a las calles a tocar puertas, él lo protege demasiado. Nosotros tenemos un amor muy, muy especial por él, porque sentimos que Michael puede volver a ser el niño que era antes, sentimos que Michael puede darnos esa alegría de volver a caminar, sentimos que Michael es un niño súper bueno y que nosotros como padres lo hemos dado todo y lo seguiremos dando para que él se sienta bien y pueda lograr el objetivo y el sueño que él desea en ese momento. Uber Zapata sueña con un mejor futuro para su hijo, lo quiere ver sin su silla de ruedas, lo quiere ver como un niño que pueda cumplir sus sueños. Y quisiera que él volviera y volver a correr, a montar en esa bicicleta y vuelva a organizarnos la vida que teníamos antes, porque desde que Michael está así la vida nos ha cambiado por completo a la familia y sueño que siga siendo esa persona de bien, que tenga muchos años de vida más y que pueda correr por las calles y por qué no en un campo de fútbol profesional para que él se sienta satisfecho y logre esa felicidad que él anhela de jugar al fútbol. El niño o niña que tuviera entre 13 años en adelante ya era apto para cargar fusil.